Ese pueblo diferente, que tiene algo especial, y esa entrada con su fuente, siempre hay nieve sin igual, virgencita de Rosario, y con su patrón San Sebastián, y esa puerta que manda la boca, y esa curva que sirven de cura, va a soñar en la sierra de las nieves, hay un pueblo inigualable. Nos encontramos en Yunquera, en la octava edición de Yunquera Guerrillera, y este año adjudicada en la Plaza de la Constitución, y tenemos aquí al alcalde José Dontero Vique, que nos va a explicar qué tal el pueblo está aceptando esta nueva ubicación aquí en la Plaza de la Constitución. Bueno, yo creo que está siendo bastante positiva la aceptación, es verdad que echamos en falta que más personas del pueblo se involucren, echamos de menos a los caballistas, y también esa nueva norma que nos impide que haya pólvora, que haya disparos, que desluce un poco cualquier recreación histórica que se celebre actualmente en España. Pero bueno, con lo demás bien, la verdad que contentos. Yo creo que esto se ha tratado de cambiar de sitio, para darle al centro un poco más de ambiente a los establecimientos, que conozcan más lo que es el ambiente del centro del pueblo, y a la vez se ha adjudicado algunas tradiciones, como el San Juan, el Corpus, y las cosillas de esas, para que el que se acerque hoy a Yunquera conozcan más nuestras tradiciones. Así es, Yunquera sobre todo, es Yunquera por sus tradiciones y hay que mantenerlas, hay que conservarlas, como el Corpus, que lo tenemos el próximo día 20, fiesta de singularidad turística declarada ya, pero aparte de otras tradiciones que hemos tenido, que junto con esta recreación histórica tratamos de poner en valor la rica historia que tiene nuestro pueblo. Por tanto, es necesario que sigamos en esta línea. Respecto a la ubicación, como bien dice, es necesario que los centros urbanos los dotemos de eventos para darle de nuevo vida, ya que digamos que se está moviendo la gravedad de los municipios hacia zonas aledañas, hacia el exterior, y no lo que sería el centro del pueblo como ha sido tradicionalmente. Sí, porque de verdad que no va a perder la pena que el centro se pierda en lo que es los comercios, el ambiente diario de las personas aquí en la plaza, en el Calvario, y yo creo que con esto y un poquito más de ayuda de los comercios potencia más lo que es el pueblo y que la gente no se vaya con los coches a otros sitios. Por supuesto, por parte del ayuntamiento no va a faltar y sí echamos de menos que haya una mayor involucración de los vecinos y también de los comercios. Esto es una sinergia de la que vamos a salir beneficiados absolutamente todos, los vecinos, los negocios y la propia asociación histórica Junquera Guerrillera. Por tanto, es un trabajo de todos. Bueno, pues José Antonio, que disfrute lo que queda de día de Junquera Guerrillera y enhorabuena y que la próxima asociación sea toda mejor que esta. Esperemos que sí y muchas gracias a vosotros. No lo dudo de algo que no sepamos, lo dudo Margarita, lo dudo mucho. Pues nosotras sabemos tanto que tú nos sabes. Desde Elisá, eso no lo dudo ni mucho ni poco, no lo dudo nada. Han llegado desde Bálaga una compañía de soldados franceses. Chicos, tan guapos. Y van guapísimos, grandes solderos. Guapísimos, adorables. Como si lo estuviera viendo. Y traen para el pueblo un mensaje para el general Sebastián. Bueno, querida, es Sebastián. Se llama Sebastián. Pues este. Y se han reunido en un consejo... ¿Cómo se llama? ¿Ayutobito? Ay, sí. ¡Qué tonta! Bueno, deberíamos estar todas allí. Hombre, todas las que debemos estar. ¿O claro? Por supuesto, todas no. Vamos, nos ganamos un chocolate. ¿La metes? Ay, sí, muchísimo. ¡Te encanta! No a todo el mundo le ha tocado la inteligencia. En fin, vayamos a llevarle el mensaje a la niña descarriada. Ay, Dios mío, qué desgracia más grande. Mariela, espera un momento. Nada, que no me dejas subir a casa. Y ahora... Ay, no. Solo me faltaban estas. Ay. ¿Qué ocurre, Rafaelita? Yo te diré qué ocurre. Ya sabes, la aurora en tecido en Mábalo. ¿Qué? ¿Una patriota o una vendida francesa? ¿Y a qué viene eso? Todas me conocéis. Y sabéis que por este pueblo hago lo que se tenga que hacer. Pues te van a encontrar las cosas que hacer. Como me llamo Humercinda, que Rafaelita tiene razón. Pronto te necesitaremos para luchar por la libertad. ¡Bás allá! ¡Eche que me estáis mareando! Contra los franceses. ¡Estáis locas! Verás como pronto llamarán al pueblo. Como me llamo Humercinda. Es que no lo sabes. Ese canalla de Napoleón ha aniquilado a nuestro ejército. Y ahora con el rey presón Bayona, nuestro ejército en Cádiz sobrevive como buenamente puede. Solo queda el pueblo ya me libre. Para luchar ante las tropas de ese maldito gabacho. Verás, como pronto solo harán las proclamas de la rebelión. Y ahí hemos de estar todas. ¿No te lo hagan? Lo que hay. ¿Y cómo piensan luchar contra Napoleón? ¿Con piedras y navajas? Al menos parece que no saben nada de los amores de mi señora. Solo espero poder convencerla de que vaya un poquito más despacio. Ay, Teresa, ¿dónde te vas a meter? Bueno, subamos. Si me dejas. Ay. Eso es tardar. Ay. Aparta, hija, que se dejan hija, pero por ahí lo quemo. Tal vez me está en una mente que me consumo como hielo en verano. Lo que te trae en la suela cachada de tanto de acuesta. Ay. En tres días va para Paraguay. Pero pide cinco reales por llevar el cuy. Cinco reales por la libertad. No hay oro en el musco para comprarla. 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 Gracias.